Ok, son las 4.57 de la tarde, viernes, último día de la semana. Bueno, es lo que la gente llama entre semana, ¿no? Hoy es un día en el que no creo que haya mucha gente en el gimnasio porque, pues aparte de que es viernes, se ve el cielo ya, al menos hacia donde está el gimnasio, todo nublado, como de que posiblemente va a llover o hasta ya esté lloviendo. Aquí donde vivo, en Puebla, así es. Hoy en la mañana, por ejemplo, fui a correr, levanté a las 7, empecé a correr un poco más tarde, como 8 y cuarto, porque me levanté, contesté un correo y ahí la cagué porque me puse a hacer unas cosas ahí. Grave error. Me gusta ir a correr con la mente completamente despejada de esa absurdez que se llama dinero y negocios. Empecé a correr con la cabeza limpia, desintoxicada, ya después poder empezar a pensar en esas tarugadas, ¿no? De hacer dinero y eso que es que hay que hacerlo a fuerza. Pero bueno, respecto al clima, estaba completamente despejado, frío. Frío, pero lo correcto para correr, lo agradable. Son como 15 grados, 16, completamente soleado. Entonces está fresco la sensación, no permite que te calientes mucho el cuerpo y a la vez el sol se ilumina bien a esa hora, ya se ilumina bien chingón. Bueno, padrísimo. Como ya dice, piernas, movimientos de aislamiento, que implica hacer leg curl o curl de bíceps femoral. Este, siempre la siguiente sesión de correr hago lo que se llama intervalos, que consiste en caminar y correr de manera alternada. Yo lo hago así, de manera más simple. Un minuto caminando, un minuto corriendo. Empiezo, las primeras partecitas corriendo, pues son lentas, ¿no? Ahí como que trotando. Las primeras cuatro o cinco, poco a poco le voy metiendo. Y acabo corriendo ya como hoy. Chequeé en el reloj. Durante la carrera no me fijo, pero ya al final checo nada más por curiosidad. Llegué a 4.30. No es así que digas, puta, voy volando. No es la intención. O sea, no son sprints. Es nada más abrir las piernas un poquito y luego caminar. Hay veces que llego a bajar de cuatro. O sea, es minutos por kilómetro. Este, pero hoy no. La parte final era de subida, entonces estaba más cabrón. Pero muy entretenido y muy bueno. Ah, ¿y por qué lo hago así? Porque si me mantengo con el paso constante de correr, por los femorales de ayer, los cools, este, hoy es, si hago carrera normal, o sea, continua, es muy probable que de repente, sin aviso, ni siquiera de alguna sensación previa, venga un, este, contractura, ¿no? Bueno, no grave, veo como que se me, eh, empiezan o traban los, algún femoral de alguna pierna. Suficiente para detenerse por el miedo, sentir feo, tener que hacer estiramientos. Entonces, pues mejor hago un minuto, descanso un minuto. En el minuto que voy caminando me puedo detener un poco, bajarme, agacharme, estirar. Estirar femorales, jalar los cuadríceps un poquito, levantar la rodilla para estirar el glúteo. Y así me, así hago el ejercicio aeróbico, corro, sin riesgo de que se me jale el músculo femoral. Después de eso, ya fui a desayunar y ya me puse a contestar, este, las tonterías de trabajo, ¿no? Los correos y todo eso. Y después tuve un rato que me fui a la alberca. Había sol. Muy buen sol. Tomé el sol 40 minutos. 10 minutos para arriba. 10 minutos boca abajo. 10 minutos de un lado con la mano así para asolearse todo. Son como con las axilas y todo lateral, ¿no? Y luego 10 minutos para el otro lado. 10, 10, 10 y 10. Es 40 en total. Y el sol chingosísimo. Y ahorita, algunas partes de la ciudad se ven nublado, pero nublado así, negro, ¿no? Bueno, allá no. Allá se ve bien. Lo que pasa es que aquí en la ciudad de Puebla, México, al parecer los aires de arriba son muy fuertes. Entonces las nubes se mueven muy rápido. Amanece soleadísimo, ve las nubes lejos y dice, uy, está nublado como por allá, como por Oaxaca, ¿no? El otro estado. Y de repente, pero así, no, pero sí muy rápido, se nubla y cambia el clima de un momento a otro. O sea, es decir, hoy puede llegar a granizar y mañana está otra vez despejado el sol. Es muy cambiante aquí. Es muy difícil de predecir. O sea, amaneces y dices, puta, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Hay etapas del año en que sí, todo el tiempo está soleado, pero son muy pocas. Lo que sí es seguro es que viene de ahora en adelante la disminución del clima, de temperatura. Estamos en, estamos aquí en octubre, ¿no? Casi a la mitad. Yo recuerdo que la noche de Halloween o de Día de Muertos, ese fin de semana, el frío se siente de repente bien cabrón. O sea, es el día, es el fin de semana en que comienza, para mí, formalmente el invierno, ¿no? El frío. Bueno, de ahí ya, todo noviembre, diciembre, enero, gran parte de febrero, son como cuatro meses de frío. No frío, como en otros países, ¿no? Que hay nieve y baja de cero. Nada, frío, un frío soportable, pero, pues se pierde ese, esa temperatura perfecta, ¿no? Para andar todo el día con shorts, como a mí me gusta. Pero, bueno, nada que, que complique la existencia, ¿no? Y para ponerse a quejarse. Tráfico, como ya es habitual. A veces quisiera irme a vivir a algún pueblito de Europa, en Italia, en Portugal. España, no lo sé. Allí hay esa afición por los toros. Me da una pinche molestia. Solo saber que a unos kilómetros de mi casa va a haber algo de toros, me estresa, ¿no? Y empezaría a odiar a la gente alrededor, no sé. Tengo que investigar bien. Ya conozco Madrid y Barcelona, pero fui modo turista de dos o tres días nada más. Tal vez podría ir, no sé, un mes, ¿no? Un Airbnb y hacer una, un mes de prueba. A ver si me gusta. Pero hay ciudades en, hay pueblitos en Italia, padrísimos, ¿no? Viena me encanta. Porque la ciudad me empieza ya medio a fastidiar. Empieza a ser medio chocoso. Yo creo que la siguiente etapa de mi vida consistirá en adquirir algunas propiedades. Muy probablemente aquí en México, ponerlas a rentar y con ese dinero pagar mi vida en Europa o tal vez en Estados Unidos. También ahí se vive muy bien. Yo creo que las casas más padres, más bonitas, con mayor confort, con mejor tamaño, son en Estados Unidos. Solo que en Estados Unidos no hay servicios públicos, al menos para la condición en la que yo me iría a vivir. Como tipo inmigrante, quizá no con todos los derechos. Este, no tendría servicios públicos, ¿no? Son muy caros. Tendría que ganar un poco más para poder solventar eso, ¿no? Pero sí, definitivamente la siguiente etapa de mi vida va a cambiar. No me refiero al siguiente año o dos años. Pero sí, yo creo que en 10 años seguramente estaré en otro país. En un mejor país, con una mejor gente y sin trabajar. Con algunas rentas nada más de propiedades, ya sean habitacionales, residenciales, pues, o comerciales. En ese sentido, convienen más las propiedades residenciales. Porque, déjenme poner aquí, ya. Porque, por ejemplo, ciertos metros de propiedad habitacional se rentan a alguna cantidad determinada de dinero. Y los mismos metros de propiedad comercial se rentan a lo que cuesta más adquirir esa propiedad. Pero, pues, a ver cuánto puedo juntar de dinero, a ver qué es lo mejor que puedo adquirir para rentarlo. Que caiga el dinero en mi cuenta y gastármelo para solventar mi vida, que espero que sea una buena vida en otro país. No me refiero a una buena vida de lujos, de superautos, de joyas, de extravagancias. No. Con una casita bonita, bien ubicada, quizá cerca de un bosquecito, de un lago. Con unas buenas personas alrededor, algún país donde haya, bueno, es curioso porque yo sería inmigrante, ¿no? Donde haya inmigrantes, pero pocos, o al menos que se sepan comportar. Por ejemplo, en España, yo sé que, creo que es en Mallorca, hay muchas, este, muchas zonas habitadas por ingleses. Pero ingleses del mejor comportamiento, ¿no? Digamos, gente mayor, retirada, que va a vivir bien. No ingleses hooligans, por ejemplo, o jóvenes, borrachos, o... No. O sea, esa gente que llega a otro país a hacer un favor, ¿no? A invertir, a apoyar, a... A mejorar la convivencia, o al menos no complicarla, ¿no? Ese tipo de inmigrantes es del que uno debe de ser si es que aspiras a otro país, ¿no? Y agradar a los demás. Si vas a un país de cierta religión, ciertas creencias, y no se adaptan a las tuyas, pues al menos no interferir con ellos, no causarles molestia. Es decir, no ser el mexicano que llega a una bonita zona residencial, donde hay un comportamiento de primera, digamos, en Estados Unidos. En un fraccionamiento, donde el jardín está bien cortado, donde todo mundo se comporta, donde todo mundo se respeta, se guarda silencio. Pero, no sé, el mexicano que llega y llega con el coche ruidoso, o sube la música de volumen, o sales a lavar el coche sin playera, porque si los demás no lo hacen, ¿por qué lo vas a hacer tú, no? O sea, no hay que llegar a incomodar a los demás. Ni en otro país, ni en ningún lugar del mundo. Bueno, esa es mi mentalidad, ¿no? Hay quien dice, no, es que así soy, me tienen que respetar. Yo no pienso así. No puedes andar por el mundo diciendo, por ejemplo, ¡ay! Este... Soy gay y me quiero poner falda, aunque tenga barba, y así quiero andar por la calle. No creo, ¿no? O sea, considera que hay niños, niñas, que tienen que definir su comportamiento, ¿no? Yo no digo ni siquiera que tenga que definir su intención sexual. Esa está definida desde que naces por tus cromosomas, ¿no? Lo demás son enfermedades. Pero bueno, tampoco puedes ir ahí, no. Yo creo... Yo creo que... Estados Unidos es un gran país. Si eres gringo, ¿no? Si eres americano. Y vas a... A Rusia. Y andas con tu playera, tu paliacate así, con la bandera de Estados Unidos. Y afuera de tu casa pones una bandera, como si hubieras conquistado ahí el fraccionamiento. Si eres mexicano, pones tu música, banda, toda culera, a todo volumen en tu casa a las tres de la mañana, y te pones a beber. Yo creo que no. Tienes que comportarte con respeto a los demás. No es mismo que digas, ¡ay! Yo leo historia, y creo que Hitler tenía razón. Y entonces voy a andar con mi suástica aquí tatuada, y voy a poner afuera de mi casa una bandera nazi, y quiero que se me respete. No, así no funciona, ¿no? Yo no haría eso. De hecho, no lo hago, ¿no? Mis creencias, mi filosofía, mi ideología, está aquí. Y acá. Es espiritual, es interno. No, ni siquiera quiero convencer a los demás, ni siquiera quiero que lo sepan, y menos quiero que me detesten por eso, ¿no? Entonces, este... Me gustaría ir a un lugar donde haya respeto, pero para ir a respetar también. En fin, eso es lo que pienso. Esos son mis planes. Quedarme en México no es parte de mis opciones, Me gustaría que fuera un país de mi agrado, pero la verdad es que nunca lo ha sido. Desde niño nunca me he sentido identificado con esta gente, ¿no? No sé por qué. Nunca he visto orden. Nunca, ¿no? Me recuerdo desde la primaria ya yo hacía corajes, ¿no? Este... En fin. Ya voy a llegar al gimnasio. Pecho, espalda. Estoy algo cansado. Hay que reconocerlo. Ayer la rutina de pierna estuvo buena. Después no fuimos a correr, fuimos a caminar, pero caminamos 40 minutos. A un paso más o menos. Bien. Hoy correr estuvo cansadón. 20 y 20. 20 caminando, 20 corriendo. Son 40 minutos de cardio, si le quieres llamar así, ¿no? Entre caminar y correr, caminar y correr, sumaron 40 minutos. Pero 20 corriendo. O sea, no es poca cosa. Digo, tampoco es pinche entrenamiento de alto rendimiento, ¿no? Pero... Sí, cansa. Y sé que estoy cansado cuando... Ahorita se me ocurren o imagino puros ejercicios cómodos. Sentado, jalando así. No me imagino cargando las mancuernas. Me tomé el pre-workout. El Total War. Y está toda mi esperanza... En que... Eso mejore el ánimo. Pero no veo que esté... No veo que esté pasando. Pero a veces pasa de un momento a otro. Me voy a traer de mis audífonos. A veces la música me ayuda, pero... Es una canción. Me animo y me los quito. Con eso me queda... El entusiasmo. Pero bueno. Habrá que recurrir... A los buenos pensamientos. De que... Puedo entrenar. De que tengo tiempo. De que tengo un carro. Para venir. Y aprovechar, ¿no? Y celebrar... Las oportunidades. Vamos, pues. Ahorita nos vemos. Me voy a estacionar. Voy a empezar con pecho. Ya calenté. Voy a hacer una combinación... Que no hago muy seguido. Va a consistir aquí en... Pres con mancuernas. Seguido. Inmediatamente. A modo de superset. O... No sé si es biserie. No sabré cómo llamarle. Pero hago aquí. La repetición es... Que pueda hacer... Que me esfuerce... Con seguridad. Con seguridad. Pero sin llegar al fallo. Y me sigo... Con... Lagartijas. O flexiones. Llamada en otros países, ¿no? En México le decimos lagartijas. Y... Ya. Son cuatro series de pecho en total. Tal vez haga las cuatro... De la misma manera. No lo sé. Va a ser a sensaciones. Y va a ser con precaución. Porque... El día que hice hombros... Hice cuatro... Más bien. Más atrás. El día que hice espalda. Hice atrás. Todo bien. El día que hice hombros... Hice... La rutina completa fueron cuatro series. Cuatro series pesadas. Bueno, para mí. De esfuerzo al fallo a las cuatro. De press en máquina. Todo bien. Pero el día siguiente amanecí con un dolorcillo. En el hombro. Y de hecho también en el cuello. Que no sé si fue... Por hacer... Hombros tan fuerte. Algún movimiento tal vez mal. Algún momento ahí... Extraño. O... Durmiendo. Porque mi perro duerme encima de mí. Que me gusta mucho pero... Como sé a veces me incomoda un poco. No sé. Entonces voy a tomar precaución con el hombro. Ya calenté poco a poco. Y creo que no tengo problema... En estos ángulos. Así que... Vamos a empezar. Las mancuernas son las de 60 libras. Creo que es por lo que hago siempre. No estoy seguro. Pero hoy creo que es lo correcto. Vamos a ver. Ahí estoy. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ocho nueve diez once dos e e e e e ahí está su madre ese peso estuvo bien este ejercicio siempre es engañoso porque como por la repetición seis, siete parece que son las mancuernas fueron ligeras pero ya que llegas a la repetición nueve o diez cambia completamente una más aquí y voy viendo si hago tres, cuatro no lo sé que oble, ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien, bien ok va la segunda o o o o o o o ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, güey! Es interesante como con las con las repeticiones de aquí con las mancuernas llegas a un peragotamiento que te lleva al fallo en las lagartijas, ¿no? Cosa que si las hiciera uno de manera libre, puras lagartijas no sé, yo creo que haría como 50, 60, no sé, la verdad pero haría muchísimas antes de llegar a no poder hacer más, ¿no? pero con 10 antes 7 ahí, ya estás hecho mierda entonces casi llegó un fallo aquí y ahí llego a otro, por decirlo así acaba siendo una serie como de 17, 18 repeticiones con dos puntos, dos picos de fallo muy buenos voy a hacer voy a hacer aquí todas las cuatro van a ser aquí listo listo está buena esta combinación está un poquito muy muy atlética aeróbica pero está bien pero está bien no 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dio, ocho! ¡Dio, ocho! ¡Diego! ¡Cuidado! uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya, ay wey, uh, ah, ah, ya, 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 se guardan, y ya quedó, buen accesorio ese, porque hacer lagartijas así doblas mucho la mano, a mí me gusta, y así pues empuñas chingón, vamos a tomar una pausa, para pasar a espalda, voy a empezar aquí con, como se llama esto, remote, porque es como una, o sea si tú ves esta madre desde arriba, está así como una T, por eso se llama remote, es muy bueno este ejercicio, porque como estás aquí de cargado, tienes completamente la columna en una posición muy protegida, por decirlo de alguna manera, aunque luego aquí por poner tanta fuerza, logras apretar de manera extraña los lumbares, entonces trato de cuidar eso ¿no? Vamos a hacer, aquí dos series van a ser, ahí está, una, ahí está otra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho Nueve Diez Once Dos Ay, güey Bien Una más aquí Su madre Uff 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 Listo Vamos a Algo que tenga que ver Con jalar desde arriba Vamos Pues de como me sentía Todo cambió A veces pasa así, ¿no? Esto es todo indeciso hasta de venir o no O como yo ahorita, ¿no? En el coche ya venía también como que Va a ser un mal día No un mal día, sino que Lo que dije, ¿no? Como que no sentía mucho Pinche vigor Pero pues Ya cambió todo, me siento muy bien Voy a hacer aquí en esta máquina Que es muy controlado Por el hombro No quiero buscar ningún riesgo No he sentido ninguno Pero pues Si por algo hay que decidir una máquina Que valga cualquier factor, ¿no? Entonces de ahí me voy a agarrar para hacer esta Cuando hago esta máquina Suelo hacerla atrás de la cabeza Pero la última vez hice atrás de la cabeza Con la polea normal Entonces Ahorita estuve calentando Probando los dos lados Y prefiero Hacerla hoy Adelante Entonces ya calenté Creo que es el peso correcto Si hago más de 12 13 Pues no cuenta, ¿no? Y es de aproximación Sobres Let's go Estricto Pura espalda Sin hombros, sin bíceps Tal vez las últimas Repeticiones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dorme Ay, güey Muy buen peso ese Se sintió un chino Una más Creo que va a salir en esta toma Así que aquí está La Jim Partner La Jim Partner De J.I. Osmo Pocket 3 Vámonos Última de espalda Ahora sí voy a hacer espalda baja Antes de abdomen Porque las últimas dos rutinas Se me ha olvidado Uno Dos Tres Cinco Seis Siete Vaya Trapecios Espalda baja antes y abdomen No antes que trapecios O sea en ese orden Trapecios Espalda baja Y abdomen Ya quedó espaldita Vamos Una serie de trapecios nada más Ya calenté Y le puse Ah no sé 45 Y 25 Conversa grips Sin cinturón Esta máquina está muy buena Solamente que Sería mejor Si cada brazo fuera independiente Porque Están unidos No se haya manera de De desmadrar la unión Que cada brazo No, no creo En fin Así está Vamos pues Dos Dos Tres Uno Cinco Seis Voy a hacer drop set Estuvieron pesadas Pero mil incómodas Hace falta hacer unas Repeticiones Súper completas Y súper estrictas Espalda baja Y abdomen Vamos a ver dónde Yo creo que Hiperextensiones Iba a ser hiperextensiones Pero Había una persona ahí Y pues Voy a hacer Ahora O ese entonces Más bien Peso muerto Variante Para espalda baja O lumbares Como siempre Explico Cuando hacemos Peso muerto Para femoral Mantenemos la espalda Bien recta Para que no se Haga así Y se use Los lumbares Y se puedan lastimar Que realmente Es difícil Que se lastimen Pero bueno Cuando queremos Hacer lumbares Pues vamos a hacer Lo que no se debe hacer Cuando haces Femorales Vamos a hacer todo Con la espalda Así Que quizá alguien Que nos vea Y diga Alguien que nos vea Diga Está haciendo todo mal Hay que explicarle Pero no La finalidad Es hacer Este Espalda baja De hecho Oye dice Peso muerto Para femorales Completamente La espalda así ¿No? Recta Arqueada Lo mayor Lo mayor posible ¿No? Pero Vamos a hacer Lo contrario Aquí los Versa Grips Podría no usarlos Pero ¿Por qué no? Una serie nada más Cinco Seis Siete Ocho Ahí está Hace falta hacer Movimentos de ese tipo Para Llegar a una máxima movilidad Si no Nos volvemos como El típico culturista Que no sabe hacer nada Más que Sus Seis Siete Poses ¿No? Por eso me gusta correr Hacer estiramientos Cambiar de ejercicios Rango de movimiento Amplio Ya está Vamos a los abdominails Encogimientos Con pole alta Que Es mi favorito De la roda Hoy tocan 12 series Muy probablemente Haga aquí Las 12 series Es cómodo Es muy directo Es con peso No habría por qué Hacer otro ¿No? Solamente que llegue Alguien Y pida la máquina O mi cáncer En extremo Me aburre Me pasó otro Pero No lo creo Hoy Ahí está Ahorita veo Llego aquí Las 12 Ok Para proceder Estoy todo Pinche sudado Tenía mucho calor Hoy A veces cuando Tomo el sol Me quedo Como todo Unas muy buenas Unas Más bien Muchas horas Con Calor Porque llegue Y le decía A la gente Con amigos Oye Mucho calor Hoy ¿No? No No Van a hacer Tus drogas Tal vez También Bueno Voy a seguir Aquí Listo Si fueron Aquí Las 12 Tuvo Algo Aburrido Pero Pues Así es ¿No? Cualquier Actividad A pesar De hobby Si la haces Bien Tiene partes Que creo que Aburridas ¿No? Si juegas Golf Debe haber Alguna parte De la actividad Que no es tan divertida Si juegas Villar Supongo que Debe haber Algo que Tampoco Es tan divertido No sé Pero Ya sé Acabé Mañana Hombros Bicebitríceps Bueno Mañana Primero A correr Temprano Unos 20 minutos A 25 Tal vez Este Tempranito Como a las 8 Y luego Más tarde Como a las No sé Una o dos Más o menos Al gimnasio Nos vemos Unos 1 1 2